¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas a desquitar todo tu cansancio? A ver si te gusta Meca, ¿eh? Te lo manda tu abue y tu tía. ¡Mira! ¡Mira! Combina con tu plank. A ver, ven. Es tuyo, mi amor. ¡Mira! Una cama de superlujos. ¿Qué? Ven, mira, mira. ¡Súbete! ¡Súbete! Creo que estoy cansada. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, querida! ¡Ven a ver tan preciosa! ¡Ven a ver tan preciosa! Está tratando de acomodarse. Es que está un poquito chiquita. Porque la reina está un poquito leaguita, pero... ¿Qué pasó? ¿Te gustó o no te gustó, pues? Eso, mija. Ya le encontraste el lugar, la posición. Muy bien. ¡Ve qué pesosa! ¡Wow! ¡Te ves que una reina, mi amor! ¡Yo soy la reina del barrio! ¡Yo soy la chica que siempre da mal! ¡Joyas, dinero y regalos! ¡Dámelo todo y tú! ¡Ya yo soy! ¡Tú soy! ¡Ay, quedó perfecto eso, chico! ¿Qué sería, ¿eh? ¿O es sueño? ¿Es sueño, va? ¡Ya trae mi sueño, ya trae bolsas! ¡Ya trae bolsas en los ojos! ¡Happy birthday, baby! From your grandmother and your aunt. Ya se está durmiendo. Ok. Buenas noches, bye. Sí, me gustó agua y tía. Bye. Jajajaja.